Luego de 36 años de no ver a su nieto, Estela de Carlotto, fundadora y presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se reúne por primera vez con él. Esta es una historia de amor y determinación desarrollada en medio de la llamada Guerra Sucia de Argentina entre 1976 y 1983. En 1978, Ignacio Urban nació en una prisión mientras su madre, Laura Carlotto, estaba esposada a una camilla con el rostro cubierto con una capucha. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. Ignacio Urban es un reconocido pianista de jazz y la noticia lo ha llenado de alegría. Ahora sabe que Laura, su madre, solo lo pudo abrazar por cinco horas, antes de que los militares se lo arrebataran para entregarlo a otra familia. Los militares, según documentos oficiales, acribillaron luego a Laura. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Estela Carlotto, de 83 años, empezó a buscar a su nieto desde el momento mismo en que los militares le entregaron el cuerpo masacrado de su hija. Las abuelas de Plaza de Mayo han recuperado a 114 nietos en tres décadas. Se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Según documentos oficiales, los represores se robaron unos 500 bebés. El argumento entonces era que no podían permitir que regresaran con sus familias porque se convertirían en subversivos, igual que lo habían sido sus padres, como Laura Carlotto, quien militaba en la juventud universitaria peronista. La silla vacía, la silla vacía, va a estar con el... Gracias. Gracias. Gracias.